El Pozo Profundo Esto cumple con las características y las necesidades de la isla. Esto originó la perforación de un pozo nuevo, el cual duró aproximadamente dos meses en la construcción. Buenas tardes, yo me llamo Elvira Castro Guzmán, soy de aquí de la isla de Janitzio. Este, pues sí, la verdad, sí se necesitaba a lo mejor otra bomba de agua, porque sí, a veces sale sucia, a veces limpia, depende pues que hagan la limpieza también de la bomba. Que el agua es la vida, porque sin agua no podemos seguir más adelante pues. Gracias por ver el video.